Que son personas que siguen buscando el desorden aquí en el mercado. Nosotros ya hemos ordenado, pero estos señores siguen buscando crear el caos, crear el desorden. Entonces eso no lo vamos a permitir. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Han querido volver a salir a ocupar las áreas comunes, que son de exclusividad del público. Y entonces eso no está permitido. Entonces nosotros vamos a hacer respetar por intermedio la ley. Hay dos personas a quienes nosotros vamos a iniciar una denuncia formal a fin de que se comience a respetar el derecho aquí en el mercado moderno. ¿Quiénes son estas dos personas? El señor Nafari, el señor Arguelles, que son los que encabezan esta situación. Y después hay otra persona de sexo femenino, que no es socia, pero crea el desorden para quitando a la persona a desobedecer los acuerdos de Asamblea General. Ahora, yo señalaba que ustedes nos han inscrito debidamente a intercistos públicos. Nosotros presentamos nuestra documentación por intermedio de la notaría, hacia los registros públicos, porque eso es de acuerdo a ley ahora. El registro de Guaral nos ha entregado a nosotros nuestra vigencia de poder, nuestro reconocimiento, tal es el caso que acá tengo la vigencia de poder. Pero que resulta que en esto, en lo que nosotros habíamos solicitado, habíamos solicitado en FAI con todos los señores fiscales, con todos los cuerpos de comisiones. Pero que resulta que el registrador no registra a los fiscales, no registra a la Comisión de Educación y no registra a él. Pero eso no quiere decir que el registro no vale. A nosotros tenemos personalidad jurídica, ya tenemos reconocimiento formal. Ellos aducen, nosotros hemos presentado un reclamo para que incluyan a los señores, ellos aducen de que la ley no obliga a que se inscriban a los señores fiscales, a que se inscriban a otras personas, porque ellos son de preponderancia legal. Y aquí, quien debe buscar que está inscrito es el representante legal de la institución. Entonces, pero nosotros, eso vamos a seguir insistiendo para que todo el cuerpo esté inscrito. Pero estos señores... Pero actualmente, ¿están inscritos formalmente? Sí, formalmente. Aquí tengo la vigencia de poder. Está la vigencia de poder. Y cualquier persona puede ir a los registros públicos a solicitar la vigencia de poder y le van a entregar. Así que no, de eso no hay ni vuelta que darlo. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo respetar. No vamos a caer en el juego de estos señores que toda la vida, hace nueve años que tiene este atraso. Y fíjense cómo está el mercado. Y estos señores quieren seguir creando el caos. ¿Cuál sería el fondo de todo esto? Bueno, es el dinero, pues. Porque tienen un baño. Tienen un baño que hace nueve años no rinde nada. Muy por el contrario. Hoy en día está endeudado. Hoy en día está endeudado con EMAPA. Entonces, el caso de que EMAPA está solicitando el taponeo. Y nosotros vamos a conversar con el gerente de EMAPA para solicitar de una vez que taponeen definitivamente sus servicios higiénicos. Y vamos a cortar el agua también que da para ese baño. A fin de que no se siga endeudando. Y de esa forma voy a buscar que se tranquilice aquí el mercado. Porque nosotros queremos la solución. Queremos que el mercado avance. Queremos que el mercado progrese. Uno de nuestros avances, que por ejemplo tenemos una asamblea ordinaria de aquí una semana. Queremos buscar ya el avance. Queremos la pavimentación de nuestro mercado. Ahora, ¿hay apoyo de todos los socios? Todos, todos, todos. Todos, 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 todos.